Nunca aceptes esto en tu vida, puede ser brujería. Consejo de bruja, quédate que te cuento. Muchas veces cuando nos mudamos de ciudad, de barrio o inclusivemente de país, en los lugares donde vayamos a vivir, vienen ciertas personas o vecinos a regalarnos cosas. Y entre las cosas que nos regalan como bienvenida al barrio, puede ser comida. Y no solamente pueden ser vecinos los que te regalen comida, sino también ciertos familiares, amigos y hasta extraños de la calle. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque no sabemos con qué intención o con qué energía nos están regalando esa comida. Hay que tener demasiado cuidado, porque hasta esa comida no solamente puede estar envenenada, sino también puede tener brujería. Sí, así como escuchaste, mucha gente tiene mala intención y te dan comida con brujería. Por eso no hay que aceptar comida de cualquier persona y menos de extraños. Algunos de los síntomas de brujería por ingesta pueden ser Enfermedades en el sistema digestivo, dolores de estómago, de intestino, mucha diarrea, dolores de cabeza, una gran baja de peso, anemia y problemas en las sangres, entre otros más graves, como enfermedades terminales. Si tienes brujería por ingesta, es muy difícil sacarle, solamente un profesional puede hacerlo. Dale like, síguenos y comenta. Afuera la maldad y comparte este video si quieres recibir nuestra protección gitana.